Bienvenidos a mi nuevo género Yo te estoy buscando A este movimiento urbano que te lo he dicho ya Y tú Antes llamado reggaetón Tan difícil de encontrar Con ti me paso a pensar Yo soy culpable de este cambio La evolución No sé Si me estás en el lado que pueda pasar Yo te estoy buscando Y tú Tan difícil de encontrar Con ti me paso pensando No sé Si me estás en mi vida lo que pueda pasar Nuestro amor es de verdad, tú lo sabes Hemos vencido un millón de dificultados Hemos vencido la gente maliciosa Gente que habla, gente envidiosa Estuvimos juntos con una razón Yo me decidí a brindarte mi corazón Y si te vas a traer la traición Ya me abandonas con un simple error Oh, baby Hace tiempo no te veo por aquí Necesito sentir y no puedo seguir Te hablo claro, fue un error que cometí Oh, baby Hace tiempo no te veo por aquí Necesito sentir y no puedo seguir Te hablo claro, fue un error que cometí Yo te estoy buscando Yo te estoy buscando Y tú Ya difícil de encontrar Con ti me paso pensando No sé Si no estás en mi vida lo que pueda pasar A veces me levanto a madrugada No te importa que no estás en mi cama No te importa cuando sí, amo el amor Tú arriba, yo abajo, bien rico A veces me levanto a madrugada No te importa que no estás en mi cama No te importa cuando sí, amo el amor Tú arriba, yo abajo, bien rico No te importa que no estás en mi cama No te importa que no te veo por aquí No te importa que no te veo por aquí No te importa que no te veo por aquí Yo te estoy buscando Yo te estoy buscando Y tú Está difícil de encontrar Con ti me paso pensando No sé No sé, si no estás en mi vida lo que pueda pasar Yo te estoy buscando Y tú, tan difícil de encontrar A mí me paso pensando No sé, si no estás en mi vida lo que pueda pasar Ey, esto es una producción de Alex Gargolas Los brothers Oye, a mí me dicen Arcangel la maravilla Austin la maravilla Esta es la última canción para hacerte cuentos cortos Que grabó el mejor dúo en la historia del reggaetón Arcangel y de la ghetto You know, pero Las cosas pasaron por algo, por un motivo Pero nosotros seguimos siendo aquellos Que definitivamente y sin duda Llevaron esta música a otro nivel Yo, Santana de Golden Boy Y que más que el fenómeno musical Austin Tú te sabes mi nombre ya que tengo mucho ¿Ok? Si no estás en mi vida lo que pueda pasar